¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí EmovMX reportándose y hoy les traigo un gameplay para tratar un tema muy delicado de esos temas que a todos nos preocupan en la vida y es el tema de los camperos. Con este video inauguro una sección que voy a estar subiendo regularmente porque vale la pena y se llama el Kemon de la semana, aunque no sé si lo suba cada semana pero va a ser un Kemon. El tema a tratar esta semana es el de los camperos y como podrán darse cuenta este gameplay no es mío, lo extraí del cine y como ven es de un tal Draco10 que fue el afortunado de inaugurarnos esta sección. Obviamente yo ya tenía un gameplay dedicado a esta sección pero me topé con este angelito y vi su manera de jugar en el cine y dije que diablos, esto merece la pena de ser mostrado. Dejando atrás tanto intro empecemos con el tema, ok, para empezar un campero, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un campero es un sujeto animal o intento de persona carente de moral y que no tiene amigos. También es definida como la acción de tratar de hacerse pasar por un vegetal y así sacar provecho de eso. O sea, se le menéceme en otras palabras, el méndigo gay que se queda en la esquinita esperando a que alguien pase para matarlo. Y todo esto me hace pensar viendo este gameplay de este angelito que ni siquiera es bueno campeando porque se le pasan, o sea, por no disparar, porque no lo vean. Prefiere no hacer nada, literalmente, y me pregunto cómo será su vida, no tendrá amigos, será de esos que se quedan en la esquina, en posición fetal, todo el recreo y que no hace nada, o será de esos de los próximos asesinos cereales, o qué onda. Lo que sí no entiendo es el por qué campear de una manera tan exagerada, tan desvergonzada y tan gay. Si dijeras, bueno, es que mató 50, se quedó en una esquina, pero mató 50, ok, no hay pedo. O si dijeras, ok, es que le faltan dos muertes para sacar los perros y el enjambre y todo, pues está bien, se entiende, digo, quien no se cuida cuando está a punto de sacar una racha. Pero ya de eso, de estarte en un solo lugar, parado, esperando, si no pasa nadie, literalmente no haces nada. Y aquí es lo que me gustaría saber, o sea, qué tienen estos en la cabeza, qué les pasa, o sea, porque un juego, un videojuego es para divertirse, para jugar, para convivir. Y estos camperos, ¿qué hacen? O sea, ni siquiera es divertido quedarse parado haciendo nada. O también cabe la posibilidad de que el güey sea manco, a lo mejor es manco y nomás puede jugar con una mano, por eso no se puede mover y disparar al mismo tiempo. Así ya lo entendería. O a lo mejor estaba hablando por teléfono con su novia y por eso solamente estaba jugando con una mano. Pero si como campea socializa, además de que muy probablemente sea gay, no creo que tenga novia. Y después de tanta payasada, solamente quiero que quede como mensaje que si son camperos, no lo hagan, por favor. Quedan mal. La verdad es que ante los demás quedan mal, van a recibir muchísimas montadas de madre que son innecesarias. Y además, si tienes otro estilo de juego, te vas a divertir. Créenme lo que los juegos no se hicieron con ese afán de quedarse quietos sin moverse. Eso más bien es una cama. Y ni eso. Ustedes me entenderán. Y bueno, chavos, con eso ya me despido. Este ha sido el quemón de la semana. Ahí si ven al campero Draco en algún juego ahí, pueden mandar un mensaje a inventar la madre de mi parte y de toda la comunidad. Apoyen la campaña Racismo contra Camperos y Mentales de Madrid. No, no se creen. Bueno, esto ha sido todo, chavos. Los dejo. Compartan el video. Suscríbanse, por favor. Próximamente les estaré preparando nuevas sorpresas. Y el reto del video pasado sigue en pie. Nadie lo ha podido superar o al menos nadie me ha mandado nada. Tiene varias visitas, pero nada. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Se cuidan y recuerden, nos vemos en el juego. Y no sean campeoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!